Buhi, dos puntos. El deseo sexual, porque es un libro erótico, el libro del Marquesa. Entonces, para salir un poquito de la fija, de tipo, bueno, estamos hablando de deseo, leemos un deseo sexual, creo hablar del deseo de poder convertirse en algo y terminar haciéndolo. Y por eso tengo dos libros, dos de escritores argentinos, una escritora y un escritor. Y voy a empezar con La Chaco, de Juan Sola, perdón, no, Julián, que fue editado por Hojas del Sur hace un par de años, en 2016, si no me equivoco, que es una historia que yo la empecé a leer y me pareció uno de los libros más espectaculares y fantásticos que leí sobre la temática, que tiene que ver con la historia de una travesti que se viene a vivir de resistencia a la ciudad de Buenos Aires y todo lo que encuentra al comenzar su vida en esta ciudad, que es desgarradora, es intensa, muestra la violencia institucional a la que se tienen que enfrentar a diario a las personas del colectivo Travesti Trans y lo muestra todo desde un punto de vista de la protagonista que se llama Ximena y ciertas otras amigas que va conociendo en el camino. Me parece que está buenísimo para empezar a leer un poco sobre algunas realidades que por ahí son subrepresentadas tanto en literatura como en la televisión como en el cine para tener una idea un poco más amplia de cosas que suceden en nuestro país. Y lo que a mí me parece espectacular de este libro no solamente es que tiene un prólogo hecho por Susie Shock, que si no saben quién es Susie Shock, Susie Shock es una artista espectacular, poeta, música divina, es realmente una de las artistas que tenemos teniendo en este momento en Argentina que hace una obra muy interesante y muy revolucionaria en cuanto a las cosas a las que ella decide a las que ella decide dedicarse y dedicarle el arte y también el libro está dividido en capítulos que son gusano y mariposa. Tiene un tercer capítulo que es crisálida, o sea tenemos gusano, crisálida y mariposa y me hace recordar a la frase que dijo Loana Berkins, una gran acta travesti que tuvimos en nuestro país que dijo que en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa y es un poco a lo que Juan Solá apunta con este libro. La parte de atrás que explica más o menos de qué es lo que va la historia dice que se sabe demasiado distinta para creer en libertad pero lo suficientemente valiente como para perseguirlo porque el achaco no pretende ser la historia de un gusano que se vuelve mariposa sino de una pariposa que nunca se olvidará que fue un gusano que es una manera nueva de ver una historia que la verdad que recomiendo mucho y aparte es un libro muy cortito, lo pueden leer en un día, es un libro atrapante, está dando vueltas por internet Juan siempre publica un montón de cosas dando vueltas en lo que era su página de Facebook yo lo seguía en Facebook y siempre tiene una manera de escribir hermosa es como que le fluyen las palabras en la pluma como si su mano estuviese conectada a su mente y fluyese de una manera espectacular, o sea realmente tiene una pluma y una narrativa muy hermosa y ya que estamos en la misma línea y estamos hablando de novelas cortitas y argentinas me parece que es muy importante que consigan, pendeja de Carolina, un rey diario de un adolescente trans que repito, también es cortísimo y cuenta la experiencia de Carolina justamente creciendo como una adolescente trans Carolina es una actriz y modelo y escritora argentina, estuvo en la última película de Sabo, yo adolescente tiene un papel ahí, yo estuve hablando con ella a principio de año cuando hicimos el podcast de Euphoria y hablamos de Jules, que es uno de los personajes de la serie, que si todavía no lo escucharon recomiendo que vayan a escuchar esa charla porque las cosas que cuenta Carolina hacen que te venga una cachetada de realidad en la cara y entiendas muchísimo cuáles son tus privilegios y cómo tenés que vivir y tratar de ser empático con las otras personas más allá de los derechos que vos tenés adquiridos y como ya las tenés desde siempre pensás que otras personas las pueden llegar a tener y no es así Carolina sacó un segundo libro, este año se llama Fatal, yo no pude leerlo pero el primer libro es Diario de un adolescente trans, me parece que debería ser una lectura obligatoria en los secundarios, aparte repito, son muy poquititas páginas, son menos de 100 páginas y está editado por Chirimbote, que es una editorial argentina espectacular que es la que hace todos los libros de próceres para nenes chiquitos San Martín para chicos, Belgrano para chicos, también hace próceres de las antiprincesas y enseña en libros infantiles todo lo que fue la vida de Juana Zurduy, por ejemplo o mismo de Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik, digo, es una editorial espectacular y este libro, que es el de los más como adultos, entre comillas, porque Chirimbote está pensado para niños me parece que no puede seguir pasándola años sin que los argentinos lean y entiendan en un testimonio de primera persona lo que es vivir este tipo de realidades e identidades así que La Chaco de Juan Sola y Pendeja de Carolina Unrein para abrir un poco la mente libros cortitos de fácil lectura y para entender cómo viven un montón de personas en nuestro país que nosotros por ahí nos hacemos los boludos y miramos por otro lado pero es importante que nos empecemos a adueñar y ayudar y a ser empáticos con nuestras personas hasta el próximo video